Los aficionados de la selección argentina se hacen sentir en las inmediaciones del estadio de Nisni Novgorod, durante el encuentro contra la selección de Croacia. Antes del encuentro, los seguidores albiceleste se burlaron de la camiseta de local de su rival, la cual compararon con un mantel, por sus cuadros rojos y blancos, y ya lo ve y ya lo ve, tu camiseta es un mantel, cantaron los fanáticos sudamericanos. Se registra una mayoría de hinchas argentinos para el crucial encuentro del Grupo D, donde el triunfo es de suma importancia para los dirigidos por Sampaoli, pues igualaron en su primer partido del Mundial contra Islandia. Podría interesarte, entérate de la información más relevante del Mundial en Cultura Colectiva y News. Youtuber mexicano se disculpa por ofender al pueblo alemán. Record Record es la página deportiva más influyente de México. Encontrarás, fútbol, Liga MX, estadísticas, selección mexicana, deportes, tendencias y más.